DPS Televisión cumple 5 años en antena y el Ayuntamiento de Punta Llana colabora con esta casa para hacer llegar las fiestas a los vecinos que no pueden salir de sus casas. Punta Llana se prepara también para la Cabra Trail. Los atletas entrenan duramente. Las carreteras lavan sus caras en la isla bonita y más de un centenar de personas acogeremos en plena crisis de los refugiados en Siria. Comienza una nueva edición de los informativos de Punta Llana. La temporada comienza con la vuelta al cole e institutos en toda España. El Ayuntamiento de Punta Llana quiso felicitar el pasado 17 de septiembre a varios colectivos. Las ayudas para material escolar ya han sido entregadas. La Casa del Médico se reforma. Los mayores de Punta Llana viajan al País Vasco. Y el IES Virgen de las Nieves, a través de la promoción educativa, soluciona la problemática de falta de medios de transporte escolar. Hola, ¿qué tal? Una nueva temporada comienza en los informativos de Punta Llana para ofrecer la mejor información de Punta Llana y todo el mundo para todo el planeta que nos ve a través del canal internacional, redes sociales o a través de nuestra web dpstelevisión.blogspot.com. DPS Televisión colaborará a partir de la próxima temporada con un proyecto de la Concejalía de Servicios Sociales de Punta Llana para llevar a los vecinos en DVD portátil todos los acontecimientos más importantes del pueblo de Punta Llana. Es un proyecto que va dirigido a las personas mayores que no pueden salir de sus casas y vean a través de este canal de televisión lo que pasa en el pueblo. El PSOE de La Palma ha convocado el IX Congreso Insular para el 17 de octubre para poner broche final a la crisis interna que sufren tras la moción de censura de hace dos años. Este mismo jueves, Anselmo Pestana ha sido proclamado de nuevo Secretario General de los Socialistas en la isla con el objetivo de cerrar viejas heridas. La Palma acogerá 174 refugiados de las 651 personas que acogerá Canarias. En su gran mayoría los acogerá el acuartelamiento del Fuerte de Breña Baja con 80 plazas. Y no será únicamente ahí como se había especulado. El Cabildo acogerá 29 refugiados en viviendas sociales, 35 en albergues y Garafía otras 30. Aún así afirman que el Fuerte es de las mejores instalaciones de las que se encuentran en todo el archipiélago para tal fin. Le destacábamos al principio del informativo. 50 familias y 75 menores del municipio de Punta Llanas se benefician de las ayudas para material escolar. La Concejalía de Servicios Sociales ha destinado el importe total de 6.430 euros a dichas ayudas para que el curso 2015-2016 que acaba de arrancar. Unas ayudas que rondan entre los 70 y 100 euros atendiendo a los criterios de renta de los solicitantes. Esto supone un apoyo a la economía familiar de cara al inicio del curso escolar, paliando así los gastos que éste conlleva. El Pleno del Ayuntamiento de Punta Llanas, celebrado el pasado jueves 17 de septiembre, ha servido ya no sólo para lo previsto, sino que el Ayuntamiento ha querido felicitar por parte de la Concejalía de Cultura y Fiestas a las siguientes personas y colectivos. Son los siguientes, Talía Rodríguez Pérez, reina de las fiestas lustrales de la Bajada de la Virgen de las Nieves 2015, Karen Guerra Cabrera, guerra infantil de las mismas fiestas lustrales de este año, ganadores en las diferentes categorías del segundo certamen literario, banda de música de Punta Llanas y Charanga la Huataca, ambas por sus destacadas y brillantes actuaciones en las fiestas lustrales, y como no, a la Comisión de Fiestas de San Bartolomé de la Galga 2015. 40 mayores de nuestro municipio se benefician del programa de actividades de ocio y tiempo libre en Valtavida. El programa se ha iniciado durante el mes de septiembre y continuará hasta noviembre, llevándose a cabo principalmente actividades relacionadas con gimnasia y mantenimiento físico. Desde la Concejalía de Servicios Sociales se continúa apostando por iniciativas que repercutan de forma positiva no sólo en la salud, sino también en el bienestar de nuestros mayores. Durante estos días se ha estado renovando la carpintería de la Casa del Médico, esta que ven, y sustituirla por un aluminio, que es aún más resistente y duradero que la madera, que por causas meteorológicas en el municipio de Punta Llanas se encontraba ya bastante deteriorada. Progresivamente se irá sustituyendo el resto de la carpintería del edificio, contribuyendo así no sólo a su mantenimiento, sino también a la estética del mismo. Esta semana ha estallado la polémica con el transporte insular. Antes, unos alumnos de Tenagua del IES Virgen de las Nieves de Santa Cruz de La Palma tenían que esperar media hora para subirse a la guagua. Esto es así. Debido a la demanda del transporte escolar generada este año, todos los alumnos no cabían en la guagua y tenían que dar una segunda vuelta para la gente de Tenagua. Ahora, gracias a la resolución de la promoción educativa, los alumnos dispondrán de dos medios, una guagua y un micro. Llegados a este punto, vamos ya con otras noticias de la isla de La Palma. El Cabildo Insular de La Palma iniciará, antes de final de 2015, seis obras del tercer plan de repavimentación de carreteras. Por un lado, se repavimentará la carretera LP2 entre San Antonio y La Polvacera, Breña Baja, y la mejora de la carretera LP1 de Punta Llana, con el tramo desde el Barranco de Agua en Santa Lucía hasta el Barranquito de Granel, un total de dos kilómetros. También incluye una glorieta de acceso al núcleo urbano del municipio. Además, se repavimentará el trayecto entre el cruce Capote y el cruce del Molino en Preña Alta, y el túnel nuevo y la recta de Padrón en El Paso, entre otras carreteras que mejorarán la red de circulación en La Palma. Estas obras tienen un presupuesto superior a los 3 millones de euros en su totalidad, cuyo plan de obras tiene carácter plurianual. Más noticias del Cabildo Insular. El Consistorio y Cruz Roja Española han suscrito un acuerdo que permite la gestión del servicio de teleasistencia en domicilios de la isla de La Palma, que promueve la Consejería de Asuntos Sociales para las personas más vulnerables por edad avanzada, dependencia, enfermedad o discapacidad, garantizando un enlace de comunicación telefónica. El acuerdo se alcanzó por parte de Anselmo Pestana, el presidente del Cabildo, y el presidente provincial de Cruz Roja, Carlos Piñero, junto a la presencia de la consejera Jovita Monterrey. Este mes hemos conocido también la siguiente noticia. Muere asesinado en Colombia Jonathan González, natural de Tazacorte, un joven emigrante palmero que se le conoce como árbitro de fútbol. El joven se instaló en el país latinoamericano y había montado una tienda de ultramarinos en la ciudad de Buga, Valle de Cauca, en donde hasta el momento desarrollaba su pequeña labor empresarial. Además, sus restos mortales eran repatriados y el Cabildo de La Palma se ha hecho cargo de pagar los gastos para que Jonathan descanse en su tierra natal. Desde DPS Televisión mandamos a la familia todas nuestras condolencias y condenamos este criminal acto de violencia. Mucha atención a esta noticia porque el Sindicato de la Policía Canaria va a denunciar a aquellos políticos o instituciones públicas que no elaboren un plan de seguridad para todas las fiestas. Tras la emergencia de los caballos buscos en Fuencaliente y la fiesta de la Vendimia, los efectivos subrayan que cualquier evento o fiesta popular es necesaria la elaboración de un plan de seguridad y autoprotección, en el cual deben constar quienes se integran en el dispositivo que solventara las emergencias y si son circunstancias que no se están llevando a cabo en algunos municipios y que organizan sus fiestas sin contar con este documento de gran importancia. Repasamos ahora otras noticias que han ocurrido en Canarias. En Canarias nos volvamos a encontrar con una nueva caída del paro en unas 24.019 personas con un descenso del 9%. Las contrataciones han rozado las 58.000 con un aumento de 5.600 y una caída de 14.600 con respecto a julio. De estos contratos, 5.433 fueron indefinidos. Sin embargo, en La Palma el paro ha subido tras nueve meses consecutivos sin aumento, que ahora mismo se sitúa en unas 9.500 personas. Un dato bastante considerable. El gobierno de Canarias bonificará al 99% el impuesto de sucesiones y donaciones que afecta a familiares de primer y segundo grado a partir del 1 de enero de 2016. Así lo anunciaba la consejera de Hacienda, Rosa Dávila, quien explica que la finalidad es impedir que haya familiares de estos casos que se vean obligados a renunciar a heredar el trabajo de sus padres por no poder pagar un impuesto. Y se trabaja, además, para garantizar que los que menos tienen sean los que menos pagan. Ahora sí, también repasamos otras noticias de interés y algunas curiosidades. La Palma le transmitirá en directo para todo el mundo por Internet el eclipse total de Superluna. Será el 28 de septiembre, cinco días después del equinoccio de otoño, en uno de los cielos más claros y limpios del mundo. Además, la emisión en streaming incluirá la sombra del Teide alineada con la luna llena. Un espectáculo único. Se podrá seguir a través de la web elmejorclimadelmundo.com y la plataforma sky-live.tv que ofrecerá gratuitamente la señal de las televisiones de todo el mundo. También se podrá ver el eclipse total de Superluna y que no se volverá a repetir hasta el año 2033. Es decir, mañana ya les esperamos con ese espectáculo. Canarias no tendrá que compensar al Estado a partir de 2016 el Impuesto sobre el Tráfico de Empresas, el ITE. El próximo 1 de enero se devolverán 193 millones de euros más otros 33 de una devolución aplazada de años anteriores. El Gobierno canario ha aprobado el Plan de Empleo Social para parados en situación de emergencia con un importe de 426 euros mensuales. El otoño, el cual hemos dado la bienvenida hace muy poquito, será más lluvioso y más cálido de lo normal. Podemos tener mínimas entre 16 y 18 grados el año que viene. Además, esta semana hemos tenido tormentas expresas en el archipiélago. Desde la Agencia Estatal de Meteorología nos recuerdan que ha sido también el verano más cálido de los últimos 30 años. Detenidos en Francia los presuntos jefes de la cúpula de ETA, Ira Chesad Zaval y David Pla en la Operación Pardines en honor de la primera víctima, quienes anunciaron el cese definitivo de la violencia en 2011. Es el acta de la defunción de la banda terrorista según el Ministerio del Interior y Canarias apuesta a ser el mejor plató cinematográfico del mundo. En los deportes, decir que quedan exactamente dos semanas para vivir el acontecimiento deportivo más importante para Punta Llana. La sexta edición de la Punta Llana Cabra Trail que se celebrará entre el viernes 9 y el sábado 10 de octubre para recorrer de nuevo los cinco barrios del municipio. Este año la prueba cuenta con tres instancias. La de 42 kilómetros con salida desde el casco de Punta Llana, 21 kilómetros que será la primera distancia corta con salida desde la caseta de madera del Cubo de la Galga y la novedad de este año es que tenemos una tercera distancia corta, 10 kilómetros, segunda distancia corta con salida desde la iglesia de la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús de Tenagua. Una carrera que ya ha confirmado corredores invitados y ya hay 140 inscripciones por el momento y que tendrá seguimiento especial con la aplicación para Apple y Android a toque de pito para ganar en seguridad y seguimiento de los corredores diciendo que a través de ella podemos seguir al participante que queramos. La aplicación, como decíamos antes, podrá descargarse para iPhone y Android. DPS Televisión ofrecerá un reportaje de la carrera que grabará previamente y lo emitirá para todo el mundo a través de nuestro canal internacional. Para más información de la Punta Llana Cabra Trail, Programa y Entrenamientos, dirigirse a www.puntayana-cabra-trail.com Hace dos semanas se celebró la octava maratón de escalada deportiva contando por primera vez con un rocódromo en la Plaza de San Juan y los cursos de iniciación a la escalada de montaña cuyos campeones fueron Ruimán y Raico Parra Batista con 610 puntos. Ahí estáis viendo las imágenes. Dejamos los deportes para hablarles de un cortometraje. Alberto Hernández López, aficionado del séptimo arte, está trabajando ya en un guión para un cortometraje cuyo principal escenario será La Casa Luján de Punta Llana. Ahí le estamos esperando a Alberto para que trabaje en su guión, le deseamos muchísima suerte y nada, ahí le estaremos esperando con ese cortometraje y que esperamos que ruede muy pronto. Bueno, con esto damos paso a la cultura de Punta Llana, nuestra historia y nuestro saber hacer. La Punta Llana. Y ahora, en este caso, vamos a hablar de las tierras de Tenagua, Santa Lucía y San Juan de Punta Llana. Vamos a concentrarnos bien y vamos a recordar la historia de Punta Llana. Desde Mirca se vuelve a bajar para Tenagua. Comienza Tenagua desde la salida del barranco seco, donde toma su nombre, yendo hacia Punta Llana, hasta la entrada del barranco de Santa Lucía, de más de media legua de ancho de este a oeste y del sur a la banda del norte, casi otra media legua, pues acaba su límite en el tanque de Luis Álvarez. Como va dicho, Tenagua es el nombre con que se conoció el cantón perteneciente a Tabara, capitán que gobernaba este bando a la llegada de los cristianos. Desde el mismo momento en que castellanos y portugueses tomaron posesión de esas tierras, Tenagua quedó como el topónimo utilizado en toda la isla para hacer referencia a una amplia franja de terreno cuyos límites describió por primera vez Gaspar Frutuoso en el año 1589. Dice así, La tierra está profunda y acillosa, que por mucha agua que llueva, todo lo embebe, y por eso se llama Tenagua, o porque hay en torno cuatro o cinco frutas. Señoras y señores espectadores, estamos de enhorabuena. TPS Televisión ha cumplido este mismo mes de septiembre, el pasado día 17, cinco años en antena, ofreciendo la información y todos los eventos en directo del municipio de Punta Llana. Y esta casa también ha estado presente en los acontecimientos más importantes en la isla de La Palma. Durante todo este tiempo se han subido más de 800 vídeos al canal en YouTube y cosechan un total de casi 80.000 visitas. Esta casa lo va a celebrar por todo lo alto, abriendo cada mes varios clips de vídeo, recordando los acontecimientos de ese mes durante estos cinco años. Además, también lo hará con novedades importantes en su programación, porque saldremos también fuera del municipio para que nos conozcan un poquito más en toda la isla. Y por si fuera poco, DPS Televisión también está preparando una gala conmemorativa, cuya fecha está aún por confirmar. Lo que estáis viendo en este momento son imágenes correspondientes a los meses de septiembre que ha vivido esta casa en los últimos cinco años, como pincelada del archivo que abriremos esta misma semana para celebrarlo por todo lo alto. Y así sucesivamente cada mes, a finales de cada mes, vamos a ir abriendo un spot con todos los acontecimientos del archivo de DPS Televisión. Bueno, es todo ya por nuestra parte. Recuerden que estaremos en la sexta edición de la Punta Llana Cabra Trail del municipio de Punta Llana el próximo 10 de octubre. Estaremos dándolo todo para ofreceros lo mejor de sí. Ya confirmaremos mediante nota de prensa este acontecimiento y todo al detalle de nuestra programación. Tienen más información en dpstelevisión.blogspot.com, redes sociales de Google Plus y de Facebook, en próximos boletines semanales y a través del canal internacional de DPS Televisión y por supuesto en próximas ediciones de los informativos. Gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima entrega del informativo de Punta Llana que será justo dentro de un mes. Adiós y muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!